¿Cómo? Ya, tengo metal Un montón de metal Dame... Uy, mi madera Ah, está acabado Qué imbécil soy, carajo Ya, Pac-Man va a durar No sé si Pac-Man es de nuestro equipo Pac-Man por ahí Escuché, no sé ¿Cómo se hacen las palas? Las palas son dos palos y cualquier material O sea, piedra o hierro Que sea hierro, para que se rompa menos Y sea más rápido Casi me hago de... De... De cómo se llama De aire No, de... Hasta que le atacan a Palma Grande Ah, no, a Iron Aarón, te están atacando No puedo hacer nada, Aarón Lo siento Estoy ahorita ocupado con esto Ya Toma, tengo un montón Toma, toma, toma Toma Listo Y ya vamos Vamos Casi todo lleno Hazlo en los comentarios Espérenme un ratito, muchachos Los que están por acá Los que quieren ver el directo Y los que no están jugando Los que quieren igual mirar A ver, hazme un remueve Para que los bloques de... Sí, sí, sí Pero ahorita remueve, loco No Vamos a conseguir ahorita ¿Cómo se llama? ¿Qué hace Pac-Man? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos, no quieres saber dónde está Uh, la aldea Necesitamos saber eso también Ya, ven, ven, ven ¿Dónde conseguimos eso? Esa silla Que fueron debajo del marido Claro Ah, claro No te digo que ¿Cómo se llama? Quiero Bloques de... De piedra No, de... ¿Cómo se... ¿Cómo son bloques? No, no Bloques A ver, ¿qué bloques podemos hacer? Unos bloques bonitos, tío Esta Este Este de acá Ladrillos de piedra Ladrillos de piedra O ladrillos de madera Ladrillos de piedra Se ve bonito ¿Cómo se llama? Ah, piedra nomás Piedra nomás ¿Solo piedra? Sí Consigamos piedra como en perro Tenemos un pico de perro Hola, bonito ¿Qué tienes? Mira, mira Yo tengo cinco stacks Esa boca Esa boca Esa boca de perro Con esa boca besas a tu vieja Oye Pero no iba a ser blanca Esa es piedra blanca A ver A ver ¿Y esta piedra? A ver ¿Pero qué es esto? ¿Este es arena? No, pero Ahorita Ahorita Mira Mira a ser blanca Pero dime ¿Tú qué quieres blanca? ¿Pero cómo? ¿Dónde hacemos piedra blanca? Dime ¿Dónde es piedra blanca? Pero para la piedra blanca Esa es fría No sé Pero yo estoy viendo acá Ah Lana blanca Pero yo no veo piedra blanca Oro No, es fría Mira, yo estoy así ¿Estás viendo el directo? No, no No, me voy a trazar Ya Este Este quiero Mira Este de acá Ladrillo de piedra Este te lo estoy diciendo Oh, no tengo ni para comerlo Este ¡Chavales! Puta ¿Qué bien? ¿Qué qué? Pero bueno Me está atacando tu cochina Oh, controla ese perro de mi Oh ¡Oh, oh, oh! Me está atacando ese perro de mierda Oh, no tengo Oh, pierdo los 19 niveles Oh, hay dos perros ahí Para salvar ¿Has visto lo que quería hacer Benhan? Lo que te estoy diciendo Esta Puta De huevo Así Mira Lo voy a hacer ya Lo voy a hacer A ver No se puede Es piedra Y yo Ah, esta es roca Piedra ¿Tienes piedra? ¿Piedra? ¿Dónde hay piedra? Torito Roca Roca Oh, no hay piedra Todo es roca ¿Qué? No se, yo le dije ¿Qué haces a mi costado? ¿Qué haces a mi costado? A ver Lo que me pasó Lo que me pasó Lo que me pasó son rocas Roca Roca ¿Y qué es que se ha ido? ¿Qué es lo que quiero o roca? Ah A ver A ver si O hacemos este Mira Mira este Mira O este O este Quiere que sea Es que no sé cuál es más bonito Mira Este Pero es que no Este no se ve bien Se ve Sí Pero Me gusta más el de acá Pero necesitamos piedra Piedra No roca Piedra Ah Que cuando la picas La La piedra Se vuelve roca O alguna vez Piedra Piedra ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo sacamos piedra? Muchachos La roca Se debe cocinar Y se hace piedra Gracias a Adal Eres un puto Adal Ah, claro Adal Eres bien lego Dame Eh Necesitamos Para quemar ¿Dónde está Este? Este Carbón 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 O Eres un puto Loco O alguien tiene comida Que tengo Mi mitad de vida O por qué La roca Vamos a necesitar Un pedazo Estúpido Esto Toda la roca Necesitamos O alguien comió Nadie O no tenemos Comida Nunca Tío Si Está mal Mira No, pero No maten Un día No No maten Un día No ¿Qué Hacen? ¿Qué Hacen? Está 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 Bien A ver Vamos Permiso Si Si anda por comida Loco Necesitamos Comer Tiene que Pac-Man No tiene ganas De hacer una granja Tú Hazte una granja Pe-Pac-Man Mira que nosotros Hacemos la casa Pe-Pac-Man 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 Pero Pe-Pac-Man Espérate Voy a desactivarlo Voy a desactivarlo Voy a desactivarlo No, no, no No desactivo ¿Sabes por qué? Porque hay 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 ¿Cómo se llama? Monstruos Monstruos Se salió un perro Creo que es de Pac-P- Oh, Pac-Man Se salió tu perro Pac-Man Tu perro se salió Sí, sí Ven, ven, ven Pac-Man No fue mi intención No, no, no Pac-Man No fue mi intención Ven, ven Pac-Man 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 Vamos, ven Vamos a hacer Con visitador Pac-Man 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 entra 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 entras entra entra ya 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 no lo voy a matar ya ahora tenemos que hacer remover ya este entonces tenemos que hacer esto todo cocina cocina a los 20 hornos si quieres si cocinas piedras pulidas es media blanca que es media blanca si cocinas la piedra lo que hace la piedra piedra pero es que yo creo que está más bonito y si cocino la piedra sale uno blanco abierta bien que cocine una al menos no se puede la piedra no se puede cocinar no se puede está volando bien no no piedra ahí no se puede que pasa yo he hecho roca roca esto porfa tomen esto donde 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 quiero a tengo hambre que es un pollo acá abajo hay que matar a la granja la granja qué pasa qué pasa estoy por morir gracias tenemos que hacer una granja necesitamos granjas pacman sigue activado sigue dale ya lo desactivé ya puede salir normal ya puede salir normal ya ya sabes la vida la vida de la ama de casa por un trabajo ya ahí voy a la casa de visitar uy esto están haciendo madre mía no voy a decir nada no voy a decir nada ya sabes venjate yo solo pienso en nada no 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 yo solo me junto con gente que es buena persona no 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 qué mierda tiene ese pedazo de pelotudo qué mierda tiene ese pedazo de pelotudo qué es lo que se trata de la paz ah son dos de la paz ya se han vuelto ala ya ya acá tengo más no pigue no tengo nada en contra de la paz tengo tengo cosas secas gracias por ahí ya te cagaste ya te cagaste soy un loco enfermo no tú no me conoces tío oh venja no quiere buscar una una para ver cómo hacer una casa quiero hacer una casilla es una casa en google no ven si en google que sea moderna que sea moderna qué pasa don tranquilo porque si va a haber jacuzzi y todo tío que increíble no tu cállate la boca ahorita la de buntas tenemos roca para repartir y todo lo bueno eso por picar tanto ya en el esto pero bueno no no quiere agarrar hoy no agarrar águila adrián hay una forma para ir alITE sin necesidad de Dime, Adal, dime. ¿Cuál? Dime, ¿cuál? ¿Y la va? ¿Esa es la forma de cortar? Sí. ¿Esa es la comida? ¿Eso es el cofre prohibido? ¿Eso es el cofre prohibido? Ah, en verdad, sí, 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 está prohibido. O sea, no tenemos para hacer nada de afuera. En salamiada, tío. Mierda, las reglas tienes que dar para todo. Todo lo que haga, todo lo que se está quemando, me lo da, Benja, para yo hacer todo el cofre. Ah, ya no lo voy a traer nada con diamante, ¿no? No, con diamante. Sí, 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 sí. ¿Seguro? Sí, 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 sí. Pero no, no hay herramientas. No hay herramientas. No hay herramientas. No hay herramientas. No hay herramientas que salen un espalad, típico, diamante. Claro, sí. Sí, pero no hay herramientas que salen los diamantes. Ah, claro, 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 claro. Está bien, está bien. Ah, o sea, no usan diamantes en beneficio, ¿no? Claro. No, no usan. No, es que, ¿cómo explicar? Tenemos espalad, típico, ni nada, ninguna herramienta diamante. Sí. Ok, ok, ok. Pero voy a traer aquí. Oh, Benja, pásenme uno, pásenme uno, Benja. Ok, ok. Una roca, una roca, una piedra, una piedra. Quemadita. ¿Cómo le pasa una piedra o una roca? Una piedra, una piedra, una piedra para estar. Un algo que se ha quemado. Puta este huevo, amor. ¿Por qué le gusta el organo? ¿Por qué le gusta el organo? Ok, ya va. Altos, negros, dos metros. Vamos 28, vamos 28, Benja. Vamos 44, pero igual vamos a estar más. Pero una piedra, una roca o... No, 4, 4, 4 al menos, 4, lo bueno. Si no, vamos a estar acá mil años, lo bueno que es. Rápido. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya, eso que nos enseñe si... Bien, bien, bien. ¿Y si? ¿Y yo voy a cambiar? ¿Lutea todo? Sí, sí, esperándote un ratito, esperándote un rato. Ah, ya, ahí lo va a hacer. ¿Hay bonitas chicas? ¿Hay bonitas chicas? Gracias, soy mi chico. ¿Qué es una burla? Quiero ponerle estos caminchos al teo repuesto. Mucha comida, bien, bien, bien. Consigue toda la comida. Tenemos que hacer remover. Oye, pues... Benja, Benja, Benja. Ponte ese remover, porfa. Toma, 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 toma. Me pide lo que pide. No, no, la cata, la cata la perejona. Ponte ese remover, porfa. Y de ahí me lo das para yo poder remover. Está bien. Please. Lo malo es que se demora mucho esta cochinada, tío. Oh, ¿por qué? Rojo, 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 rojo y vuelvo a caer. Rojo y vuelvo a caer. Rojo y vuelvo a caer. Tu mamá Tu hermana Bueno, bueno, sí La vida lo sabe Pajas hasta la Hasta Hasta acá, hasta acá Esperate, hasta donde era que yo lo encontré ayer ¿Se acuerdan, Babys? Que página era Ah, leí un montón ahora de cosas Ahí está, acá creo Modificador en bloques universales Ah, modificador Claro, creo que Es el remover Es el eliminador Eh, dile el nombre, please No sé cuál es Ah, pero nos falta esmeralda ¿Aaron, tenías esmeralda? No, es el eliminador Es el eliminador Ay, ay, ay Eliminador, eliminador Porque es que de esmeralda ya me iba a dar El eliminador Aquí está Sí, sí, sí Eliminador de bloques Ah, es facilito Hazlo, hazlo, porfa Toma, te doy Deja, toma Vas a entrar eso Ya te lo pasé Y de ahí ya no sé qué más vas a necesitar Adal ¿Necesitas ayuda en algo? Sí, Adal Eh, una casa No tienes ahí, por ahí Una casa moderna Que no sé Porque es que no tengo ni idea Cómo vamos a hacerlo Yo creo que con toda esta roca Ya está suficiente Adal Para hacer una casa Grande para los tres Para Pac-Man Al menos Pac-Man va a ser nuestro visitante Es como nuestro aliado Pero ya lo saben todos Si hubiera sido secreto Hubiera sido mejor Pero bueno Todos lo saben ahora Hola Pac-Man Te ha dicho que estás con cualquier Hola Uff, Pac-Man Cuidado Lo que te ha dicho Adrián, el bloque blanco Se me noco No, es que no Adal Es que vamos Mucha cosa Mejor hacemos así Creo que Ah, ¿cómo? Dámelo, dámelos a mí Dámelo a mí A mí, a mí, a mí ¿Por qué? Porque yo lo le he hecho ¿Verdad? Solo le voy a dejar La cara de la crema Listo Listo Ya Esto me lo guardo yo Te lo doy a ti Como quiera Igual Igual cuando necesitemos Nos pasamos todo Ya sigue recogiendo Y sigue dándome todo Es una hueva Ahí tenemos que hacer pesca Pesca Aaron, pero no se pone Yo creo que Igual se pesca Sin tener ¿Cómo se llama? El El Encantamiento Y creo que Igual se encanta Encanto, ¿no? No, pero No, es que Mucha Yo creo Igual me gusta Mira A mí me gusta Mira Está bonito Buenas noches Claro Con suerte Sí, pero No sé Si con solo Igual Vamos a intentar Pescar Sí ¿Han escuchao lo que acaba de decir nuestro amigo Derek No sabía la verdad Me acaba de impresionar Si, 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 si quieres saber francés, ¿no? Oye, no, ah, no, pero... Estás muy guay. ¿Se va a tratar de hacerlo, verdad? Muy bien. Mucha gente, ¿eh? Si no... Si quieren, si quieren, aceptamos a Derek, ¿ah? Pero... como quieran. Si quieren, entre uno más, pero que sea Derek, nada más. Si, 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 si... Pa' que me diga, ¿cómo se peca? Pero no... Oh, que no haya roto, que no haya roto bien. Jair estaba cayando. No, pero... No, pero mi persona de un central no me ha pasado. Que mierda. Quizás sería necesario de Jair amigual. ¿Y por qué el palete se une y se va como 1.800 y 2.000 veces? Es que... ¿Qué tenemos que hacer por acá? Esto por acá, esto por acá... No recuerdo... No, no recuerdo, no recuerdo... Claro no, pero es que... me importa que sean con bloques blancos las casas modernas Porque igual a mi yo lo veo bastante bien que se así porque estamos remodelados Como que somos de... más machos, de blancos como que no sé... A mí me gusta así... se acabó para quemar cosas yo creo oh pero teníamos un montón de carbón donde está nuestro carbón ya no tenemos no sé vamos a hacer para quemar cosas ah que acá hay carbón hay 48 acá quitemos un poco y pongamos acá ya ya acá hay que conseguir la mayor eficiencia ya ya puta ahí lo tiré agarra lo agarra y le pongo en el otro en el último ya ya como si ah de hierro ya escuché y yo dije no estamos haciendo trampas ahora voy a ir ok pacman vale vale que has conseguido pacman pacman estás haciendo la granja no es que no es que no que no es raro era armadura de hierro y los de hierro no se me ocurre nada no es que porque a mí me gusta porque a mí me gusta la verdad este estos bloques son se lo veo como que más serio como que ya como ya estoy muy señor ya como más señor a lo formal quien se unirá a nuestra cara ahí a pacman pacman que entren a tu casa pacman traería que entren que entren que entren que entren que trajo a todas las niñas weuuu oye es que es una serrana de verla no, no, no yo quiero estar negrita yo quiero estar negrita tranquilo tranquilo oh, oh, oh no, yo quiero para la rubia para mí interactuar a ver chat eh y este en inglés puta no lo entiendo ni oye oye no, no está en español ¿Araun? en inglés que se que en inglés a ver pero has traído a hermanos oh, Paco no te la lleves peee pero es que pacman esto era para otro día pepacman es que estábamos construyendo nuestra casa de reciente como vamos a impresionar estas llévatelas abajo como que pacman llevo pacman llévatelas abajo no pueden ver esta casa tan asquerosa llévatelas llévatelas abajo llévatelas abajo pacman ahorita no pacman que se llevó a dejar al sótano pacman pacman al sótano pacman al sótano al sótano pacman no puede ser pacman se han pegó a mí les gustó son muy guapos ah, no ya se han pegó cuáles píxeles 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 está en inglés no entiendo en inglés voy a sal traductor muchachos trajo un flag y todo ese huevón pacman eso mira los abajo ya se haga escóndelas pacman pacman escóndelas pacman escóndelas para que no los roben ellas son otras mujeres ellas no lo saben pero ya son nuestras jaja te voy a poner las neres ah, son como machistas ah, la mía, yo machista por qué? ah, su ma... claro, pegue claro, pegue tiene está en cero pero depende pero depende ya, ya, los feministas ya, se bloquearon ya los feministas de verdad tranquilos, pez feminista van a escuchar los feministas de verdad de verdad pacman, ya las escondiste a las nenas ya, ya, ya de ahí hablamos con las nenas no te preocupes pacman, puedes llevarte este perro de mierda pacman, puedes robarte este puedes sacarte este perro de mierda por favor es que no, llévatelo no me deja abrir los cofres saca tu roguay del pepe saca tu roguay del pepe ahorita me están interrumpiendome la gris de colores de ronda saca tu roguay del pepe saca tu roguay del pepe oye, espérame, espérame ya, bien, bien, trajo a las nenas muchachas tenemos que construir estas casas para tener la fe como vamos a aprender la fe damario dice que estamos acá de trabajo a ver una se parece a dorime y otra se parece a tu hermana loco, es rubia imagínate que paso? mire 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 error error, error si, si, seguimos con el error ya, a ver a ver nos sacamos loco mire 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 este caliente que tal has entrado derek derek no eres, bienvenido ah no, verdad si eres bienvenido mire o alguien le explique escuchen pero, alguien le le ha le ha dicho a pakman que no se puede usar a pakman, a dere que no se puede usar los diamantes No, por si acaso Para que se entere ¿O qué fue? Pienso No me golpees enfermo Van a venir tus perros a la tarde Estúpido Mira, ya están afuera Cuando salga me van a... ¿Qué no es el licenciado? El que no tiene armado Ah, ¿y el Pac-Man no tiene dú? No, el Pac-Man ¿Dónde está la... No le diga, no le diga No, 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 no vayan No bajan, no vayan No vayan Son nuestras Porque te hacen la difícil Cuando hablamos Ay, ya está bien Ya está bien Ya está bien El Pac-Man Bien, Pac-Man Has escogido... Están bonitas, están bonitas Parecen a tu mamá Pac-Man Las has escogido bien bonitas Son bien bonitas Pac-Man Igual que tu mamá Pac-Man Toma, las has escogido bien Ah, buen gusto Concha de su mamá Buen ojo Oh, tengo un montón de... ¿Tiene un ojo? Oh 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 Oye, Eranil ¿Por qué pasa? Mándalo, mándalo Solo está, creo No, no sé O está con... O está con... O está con... O está con... O está con una alianza por ahí Ah Ah Tan rápido Están buscando la flaca Su madre Están gileando Ya quieren gilear tan rápido Pero Piggy No creo que encuentres... Piggy, Piggy Perdón Piggy, pero no creo que encuentres Una niña de 12 años No, no, no tienen para ir No tienen para mantener No tienen ni para mantener Te lo mando Ya te lo mandé No me sale No me sale Oh, tengo casi 4 5 Adrián Dígame Vistete Vistete ¿Qué es Vistete? Qué mierda Qué mierda ¿Cómo? No, no ¿Qué pasó? Uy, ella es mía Ella tiene que ser mía Loco No, no Oh, esa es mía Por si acabe Pero dices de Pac-Man que ayer es de llorar a la género Oye Tienes que hablarles Tienes que hablarles Tienes que hablarles Esperate, esperate, amigo Oh, no, esa es mía, muchacho Esa Esperate, esperate Ese es mía Oh, Pac-Man El que se agarra esa Las mata Te lo juro Oh, Jeremy, no la mates Pe puta Oh, mírate Loco Oh, Jeremy, la mate Y te voto Te lo juro No, qué machista Qué machista No, qué machista Llévatela, Pac-Man Llévatela, Pac-Man Llévatela, Pac-Man Oye, que pasa No, este es mi Este es mi mujer Literalmente Dale de comer Este es mío, muchachos Pac-Man, pero no sé hablar de inglés Tengo que abrir Móver Interactual Vamos a decirle Chat Eh Eh Daner Y Jace Insopten H Y Nice Todai No, no tengo ni idea Pero Algo ha dicho Eh Go home Vamos a casa Eh Móver Free For ¿Qué forward En dónde? A ver, espérate Vamos a Trader Aquí Estamos diciendo Que lo mi es Sirme Ah, ya, ok Eh Pero, de terceras opciones Es que te la La que te parezca mejor Prefiera enamorarla A ver, a ver Eh For Que For Lo Mi Solo mi Sirme Ya Eh Móver Free Go Ride Trabi Interacto Eh Hook A ver Hook Abrazo Vamos a abrazarla ¿Qué dice? Me rechazo Me rompió el corazón Me rompió el... No, me lo puedo creer No, me lo puedo... Que asco de vida No, me quiere No, me quiere No, me quiere No, me quiere Tío Y ahora ahí hablaremos No, me quiere No, me quiere Tío Tamares Tío Me tendré que quedar Con la mamá de Pac-Man Nomás Tío Puta Má Mentira 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 No, es No, es Super No, ya no me la traiga Ya no quiere Vamos Llévatelas abajo Vamos Hay un minion ahí adentro Vivo Hacia tu persona Vamos Llévatelas abajo Pac-Man Olita No ¿Qué es ese minion? ¿Qué es ese minion? Hay mucha gente acá Me distreso Sí Ahí es El Jeremy Se lo está llevando ¿Qué pasa? Oh, qué pesado El Jeremy Jeremy Te voy a botar Te lo juro Así te lo digo Sigue Jeremy Vete a conseguir Herma Por otro lado Gracias ¿Y Jeremy No tiene Rube? No, no No tiene No, sí Javier Uy, este es hermoso ¿Y Jeremy Duasco, Jeremy? A ver Interna Vamos a hablar Chat Explore Algo de explore Ya A ver ¿Cuántos corazones? Menos 10 corazones Vamos a seguir hablando Para que Ampizombia Guay Menos 10 corazones Menos 6 Menos 6 Vamos un jodón Eh ¿Qué gif? ¿Qué gif? Ya se la llevaron Ya no importa Ya se la llevaron Regalá, regalá Le voy a regalá Le voy a regalá Un diamante Porque es Me he enamorado Primera vista Su madre Igual Yo lucho Por ello No es fácil Como tu hermana Pepi Oh, pero hay mucha gente Acá Llévatela abajo Pac-Man Llévatela abajo Pac-Man 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 Llévatela abajo Ven, ven, ven Acá, acá Acá abajo Y yo activo La torreta Y no pueden entrar Nadie Ven, ven ¿Dónde está Pac-Man? Pac-Man Pac-Man Ah, bueno Ya tu casa Pac-Man Como quieras Ah, tiene casa Pac-Man Ya, entonces Vamos a nosotros Nos vamos a ver Tenemos casa Se la está llevando A su casa Se la está llevando A su casa A las tres mujeres No, madre Madre mía Pac-Man Se lo da la Colombia A la Pac-Man Claro Es que acabó Es que acabó De ir con el Pac-Man Ah, su Pac-Man Todo un galán Con ya su madre Ya enamoró a todas No, no, no Ahora Pac-Man Me coge un nuevo Y me voy a matar El arqueo Oh, loco Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 stacks Oye, no me van a robar A mis A mis A mis Son ¿Cuántas tiene? A mis Se lo quiero A mis A la shit Yo no puedo ni con una Y el día tiene todo Ya Mucha Todo un galán Ese huevón Oye Deja Ayúdame A pide Carajo A pasarme Hace rato Estoy como Conjudo Tengo un montón Tengo Ya Pero la casa ¿Cuál va a ser? ¿Pedazo? ¿Cómo va a ser la casa? La que yo he buscado Con casas Pero con plantas Pero igual Tengo la misma Pero con piedra normal Pero no importa No importa que sea ¿Cómo se llama? Con otro Igual lo hacemos ¿Me entiendes? Oye ¿Por qué va a ser una cosa hecha también? Ya te mandé uno A ver Mira el lag Mira el lag Mira tal Mira el lag A ver A ver A ver Déjame 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 Espérate Esperate 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 ¿Tienes? De 10 personas ¿Azú? Oye, no 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 Aro, aro, eres un hijo de puta Aro, eres un hijo de puta Aro, eres un hijo de puta Aro, aro, eres un hijo de puta Lo que acabas de decir Aro, 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 que respetos aro No, no, Pauman, Pauman, llévatelas, Pauman Llévatelas, llévatelas Llévatelas de una, Pauman, voy a activar la torreta porque has visto lo que han hecho, ¿no? Llévatelas, mira, 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 mira Espérate, espérate Uy, uy, Hernán, déjame ver, déjame ver un rostito, Hernán, a ver, espérate A ver, a ver, a ver, Hernán Oh, mira lo que han hecho, con tal A ver, a ver, espérate, espérate, déjame verlo A ver, a ver, a ver, ¿dónde, dónde, dónde? Ah, la, ya, allá arriba A ver, onde el lang, a ver Uy, mirá A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver jajaja yo lo mato a Piggy, Piggy no es bienvenido en esta casa ha sido ma... ha sido Piggy ha sido Piggy no me lo muertes no me lo muertes aaaah Halloween me di Halloween ah Piggy ha sido Piggy ha sido Piggy me ha puesto en mina hijo de puta me ha puesto en mina ya te cagaste oh, pom 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 Piggy, toma toma tengo una puerta aca que ha explotado toma toma que mierda tío, nos han explotado Adel, mira la que te mande y dije que te parezca Adel, no me sale nada que me has mandado loco no me ha mandado nada 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 ya te cagaste oh, oh oi Javier, no te iba a hacer nada hasta ahorita Javier Javier Javier, te dije te dije, mira lo que han hecho no, no, mira lo que hizo Javier, mira lo que hizo Piggy mira el directo, explotó toda mi casa y Eri este equipo, este equipo Javier Javier, tu puerta tu puerta no, 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 no alguien ha puesto una mina y ha sido Javier ya murieron puta madre ya no importa, ya buscaremos no, tú sabes que yo eres tío nos han votado te oyenme entonces esa basura tío que hijode o, o sea ala, ala, ala ala o, esmo salió y huevo explotó como paloma No, Agar no te tengo nada Otro Otro Y ahí está Aron Aron, Aron Has sido tú, ¿no? Aron Aron, me han puesto Toda la cosa Mátalo, mátalo Tienes que matarlo, eh Aron, Aron, Aron Se ha muriado, se ha muriado